Y como dicen amigos, arrancamos el lunes sin miedo. Los saluda Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente aquí en esta casa rosada, con sol, con un poco de fresco, pero con el calor de nuestro compañero, como digo, de todas las zonas, el aljibe. Javier Milei, sin agenda pública, se ha quedado en la residencia de Olivos. Hubo conferencia de prensa a Manolo Dorni, que comenzó condenando el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro. Comentó, Argentina exige el recuento de votos y que no se va a convalidar lo que pasa allí. Criticó los cánticos, las declaraciones de Maduro en contra de Javier Milei. Lo trataron de nazi, de fascista, de dictador. Dijo Maduro que Milei no le aguantaba un round, etcétera, etcétera. Dijo que la situación allí es muy grave, muy triste, y que espera que apelan a que los presidentes, todos los presidentes, también se pronuncien en contra. Fue consultado también con respecto a los procesos judiciales contra Eduardo Belivano del pueblo obrero, del movimiento Evita Emilio Pérsico, que fue secretario de Estado en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que ellos no van a interferir en eso, y que esperan poder decir que están conformes cuando salgan los fallos justamente de la justicia. Sobre la relación de Villaruel y el presidente, dijo que está como siempre. No comentó si bien o mal. Yo estaba, dijo, a metros, y sobre eso del saludo frío que se dieron, es muy subjetivo. A mí el presidente no me saludó y no por eso hay problemas, comentó. Nosotros preguntamos por críticas que hubo desde el bloque dialoguista. Hacemos coalición federal que comanda Medina Angel Pichetto, en este caso el diputado Nicolás Mazot, que comentó que el gobierno había empezado diciendo que no hay plata, pero resulta que después de hacer un ajuste sobre jubilados y otros sectores, sí hay plata para los viajes que hace el presidente por el mundo, que algunos son particulares, con elevados gastos. También para los espías, 100 mil millones de pesos para la nueva SIDE, para comprar aviones de guerra, más de 50. Fue bastante duro y dijo Adorni ante nuestra consulta que son una serie de inconsistencias las que planteó Mazot y que si esa es la visión que tiene está totalmente equivocado. Por último les cuento que mañana va a haber reunión de gabinete, por lo menos hasta ahora, que va a estar nuevamente vuelto de las vacaciones comandando Guillermo Francos, el jefe precisamente de los ministros. El cariño para todos.